Allí, amor, aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad. Allí, amor, son tantos años y no hay remedio para mi mal. Allí, amor, estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar. Allí, amor, no cabe duda que sigo siendo sentimental. ¿Dónde estás? Que el cielo cruza sin extrañarme, nube perdida. ¿Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo si no es por ti. ¿Dónde estás? No, 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 no. Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera. Por una sola de tus caricias todo lo diera. Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí. No, 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 no. No, 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 perdida, porque no vienes a iluminarme, luz de mi vida, regresa pronto que yo no vivo, si no es por ti, ¿dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera, por una sola de tus caricias, todo lo viera, aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí.